Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este estaremos hablando sobre la figura de Jack Dorsey desde sus inicios hasta la creación de Twitter. Jack Dorsey es una de las personas más relevantes dentro del sector empresarial en los Estados Unidos y una de las más conocidas a nivel mundial, especialmente tras el éxito de Twitter. Dorsey se ha convertido en un pilar dentro de la construcción de la web 2.0 y también el impulsor de una serie de proyectos empresariales gracias a su venture capital y su interés por acercar la tecnología al público mundial. Pero empecemos por los inicios. Dorsey nació en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, el 19 de noviembre de 1976. En su niñez, Dorsey vivió en dicha ciudad, donde asistió al Instituto Bishop DuBourg. Mientras estudiaba en ese colegio, Dorsey comenzó a experimentar con la programación. En 1995, Jack se matriculó en la Universidad de Missouri, a la que asistió durante más de dos años, para luego trasladarse a la Universidad de Nueva York en 1917, la cual abandonó dos años después. Pese a ello, Dorsey se interesó aún más en la programación y se trasladó a California, donde comenzó su camino en los negocios. Su primera compañía, creada en el año 2000, estaba fuertemente relacionada a la web y al enrotamiento de paquetes, lo que le llevó a crear un servicio de taxis y logística a la que podía accederse vía web. Tras unos años trabajando en esta empresa, se le ocurriría volver a empezar de cero y en este caso crearía Twitter. Para ello, se puso en contacto con Odeo, una pequeña compañía situada en San Francisco, California, dedicada al podcasting. Odeo fue fundada por Noah Clash y Evan Williams, creadora de Pira Labs y Blogger. Con su apoyo, Twitter comenzó su vida saliendo a la luz el 21 de marzo de 2016, momento en el cual Jack Dorsey publicó el primer tweet del mundo. En él decía, solo estoy configurando mi Twitter. Este tweet fue el que él mismo vendió como un NFT hace un tiempo. Lo cierto es que la idea de una red social para enviar mensajes de 140 caracteres fue algo que en un principio no llamó mucho la atención. Eso sin contar los enormes problemas de escalabilidad que la plataforma presentaba. Sin embargo, la plataforma comenzó a mejorar y a llegar a los móviles y smartphones de distintas maneras. Hasta que llegaría el éxito de la red social del pajarito azul. En este momento, el éxito de Twitter llevó a Jack Dorsey una cara reconocible en Silicon Valley. Pero por otro lado, también fue el inicio de los problemas. Y es que Twitter se mantenía con una plantilla de trabajadores muy pequeña y con una plataforma tecnológica igual de pequeña. Esto fue perfecto mientras el servicio crecía y era poco complejo. Pero a medida que los usuarios crecieron y la presión sobre los servidores aumentó... ...on el planeta. La ballena de Twitter ha aumentado el internet y cómo la información es disseminada rápidamente. Pero la historia de cómo se empezó a hacer es una fila de betrayal y exploró cómo una de las más reconocidas social media compañías había una plataforma de contrarrestre en cada uno de esos millones de iPods en los poquets. Todo esto ha llevado a Twitter a posicionarse como una de las redes sociales más importantes a día de hoy. Pero no todo es bonito en la historia de Twitter y es que hechos como el de Hunter Biden, por el cual fue llevado al Senado donde aceptó los elementos mostrados y se disculpó por la censura impuesta en la red social, son sólo un ejemplo de la postura que llevó a Dorsey al renunciar como CEO de Twitter. En medio del ojo del huracán, quien promovía la libertad de expresión para el mundo, sólo aceptaba aquella verdad que no le contradecía y vetaba todo elemento con el que no estuviera de acuerdo. Los bloqueos a Donald Trump, Project Veritas y otras cuentas más cercanas a la derecha o a los republicanos en Estados Unidos han hecho que la figura de Dorsey fuese una figura controvertida en Estados Unidos y en otros países en los que la red social de Twitter tiene gran presencia. La historia empresarial de Jack Dorsey no sólo está ligada a Twitter sino que ha lanzado otras compañías también exitosas y muy grandes como es el caso de Block o anteriormente Square, una empresa dedicada a los servicios financieros y pagos digitales con sede en San Francisco, California. La empresa fue fundada en 2009 por el mismo Jack y Jim McKelvey y comenzó sus operaciones en el año 2010. Block se ha transformado en una de las principales compañías financieras del país con una valoración de más de 100 mil millones de dólares. Entre los principales servicios que ofrece Block podemos nombrar los siguientes. Cash App, lanzada en octubre de 2013 y que permite la transferencia de dinero de persona a persona a través de la app o la página web con más de 36 millones de clientes mensuales y soporte para el pago usando las criptomonedas. O Afterpay que es una plataforma de pago digital australiana en la que un producto comprado puede pagarse en cuatro plazos. La plataforma tiene una capitalización de mercado de unos 3.300 millones de dólares y ofrece acceso a pagos con criptomonedas. Además, en los últimos meses hemos visto como la figura de Jack ha estado muy relacionada con el blockchain y las criptomonedas. Y es que también ha tenido un gran acercamiento a las criptomonedas debido a que sus empresas Twitter y Block han tenido la oportunidad de implementar funciones relacionadas con estas tecnologías. Por ejemplo, Twitter permite el pago de propinas a creadores de contenido dentro de la plataforma, además de implementar hace unos meses los NFTs dentro de Twitter. En Block, por su parte, servicios como Cash App, Square o Afterparty hacen uso de las criptomonedas como opciones para recibir y enviar pagos. Eso deja claro la posición de apoyo que Jack Dorsey le ha dado a la tecnología blockchain y las criptomonedas. De hecho, Jack ha tenido un gran papel dentro del ecosistema cripto, no solo apoyando a nuevos proyectos de criptomonedas, DeFi y NFTs, sino también apoyando el desarrollo de soluciones en Bitcoin y Web3, e incluso con el deseo de construir la web 5.0, intentando acelerar la llegada de servicios completamente descentralizados a Internet. En los últimos meses hemos visto como la figura de Jack Dorsey ha estado bastante vinculada al tema de la web 5.0, con la cual pretende que llegue la descentralización a Internet. Debido a que su unidad de negocios centrada en Bitcoin, una subsidiaria de Block anunció que está construyendo una nueva web descentralizada llamada Web5. Con la idea de construir una web descentralizada usando tecnología blockchain y criptomonedas, tiene las intenciones correctas, pero usa las herramientas equivocadas. La Web5 aprovecha Bitcoin, la red monetaria descentralizada y una gran cantidad de tecnologías informáticas sólidas para crear un nuevo ecosistema de identidades descentralizadas, almacenamiento de datos y aplicaciones donde los usuarios tienen el control de su información personal. Uno de los componentes más importantes de la Web5 son los identificadores descentralizados, y es que el componente DIT de Web5 aprovecha ION, una red de segundo nivel abierta, pública y sin permiso que se ejecuta en la cadena de bloques de Bitcoin. Un DIT es esencialmente un identificador persistente con un único nivel mundial que no requiere un registro centralizado y, a menudo, se genera y registra criptográficamente. ION solo permite que los propietarios deshabiliten los DIT, por lo que es resistente a la censura e incluye funciones de registro para admitir administradores de paquetes descentralizados. En teoría, la red descentralizada puede procesar miles de operaciones por segundo. Por otra parte, existen los nodos de Web descentralizados, que son una arquitectura de almacenamiento de datos similar a la Web, que permite que una entidad opere múltiples nodos que se sincronizan entre sí en el mismo estado, lo que permite que la entidad propietaria asegure, administre y comparta sus datos con otros sin tener que depender de la ubicación o infraestructura específica del proveedor, interfaces o mecanismos de enrotamiento. Empezando por la escuela y llegando al tema de Web 5, que es en lo que está trabajando actualmente, hemos podido dar un repaso a todo lo que ha sido su vida. Por eso, espero que os haya gustado el pequeño resumen que os he querido hacer de la vida de Jack Dorsey, el fundador de Twitter. La razón por la que lo he querido traer es porque creo que es una de las figuras que está ayudando en parte a la adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas, con acciones como la implementación de esta tecnología en la red social de Twitter o la implementación de los NFTs también. Por eso, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribeses, ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir llegando a muchísimas más personas. Y bueno, ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde traeré mucho más contenido sobre blockchain, NFTs y criptomonedas. ¡Gracias!